¡Cabe de ver a la placa! ¡Ay, les presento el corazón! ¡Más que haciendo por el futuro! ¡Y por eso hay que atrabando! ¡Un caldo le queda duro! ¡Un caldo le queda duro! ¡De que siempre va a hacer! 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 ¡Un caldo le queda duro! ¡Un caldo le queda duro! ¡Un caldo le queda duro! Un tremendo de alas, el abrigo y cantoso Lastima los decimales y al no ser el victorioso Un abogado victorioso, un peligro cada vez más Eres el rey de la arena, para ganar y mejorar Un abogado victorioso, un peligro cada vez más Te logramos por el desabriar en tu iglesia Y el peligro que enjuvemos a los brazos Y el peligro que enjuvemos a los brazos Y el peligro que enjuvemos, que enjuvemos a los brazos Y esa gracia ayuda tu gana, para ganar y mejorar ¡Ayer voy a presentar al marítimo!